Nosotros somos campeones, pero yo creo que son mucho más campeones de la vida, ¿no? La verdad que por ahí nosotros nos quejamos, por eso lo que estamos hablando con los chicos, por ahí nos quejamos de cualquier tontero, cualquier cosa, y la verdad que ver a los chiquitos de acá nos pone muy contentos. Acá hemos venido a compartir con los chicos, esta semana se conmemora el Día Internacional de Discapacidad. He invitado a algunos jugadores de rugby, que también como los chicos nuestros son campeones, que también tienen sus logros y están realmente los dos lados, ¿no es cierto? Todos los chicos de rugby y los chicos de Entrenando por la Vida están muy contentos y eso es muy lindo, ¿no? Que se conozcan, que intercambien experiencias y que se sorprendan unos a otros. Y Entrenando por la Vida es algo que a mí me ha cambiado, digamos, valga la redundancia, la vida. Yo cuando era un chiquito siempre a mí me ha gustado el deporte, cuando yo tenía 7 años quería empezar con lo que era el deporte y no conseguíamos un lugar donde me reciban a mí por mi condición de discapacidad visual. Por suerte hemos llegado acá al Complejo Belgrano y don Luis Babón nos recomendó el Entrenando por la Vida y a partir de ahí empezó mi vida relacionada al deporte. Bueno, trabajamos en todos los deportes con distintas discapacidades. Este programa viene ya aproximadamente hace 10 años, venimos trabajando con los chicos. Gratuito, totalmente gratuito en el Complejo Belgrano. También vamos a torneo internacional, han participado los chicos, que hemos traído muy buenos resultados. Los Juegos Nacionales Evita este año con 42 medallas. La verdad que un orgullo trabajar en el programa. Sí, la verdad que una experiencia, como te dije, nos quejamos por ahí de cualquier cosa, pero la verdad estar acá, la verdad, por ahí me puso un poco la piel de gallina. Los chicos, la alegría con la que estaban por ahí, el profe Gabriel, los chiquitos, se ponen muy contentos al estar con nosotros. Muy felices de que los chicos estemos llevando otro año más con ellos acá, disfrutando de la actividad, aprendiendo de ello y por sobre todo, llevando adelante lo que necesitamos, la integración. Nuestro gobierno siempre ha querido eso, ha querido la integración, la participación, para que todos tengan un espacio en este Tucumán, que tanto queremos todos. ¡Gracias!